A través de la Gerencia de Desarrollo Económico, mediante el proyecto Hortalizas que se viene ejecutando, en esta oportunidad que estamos realizando, esta presente pasantía, con 18 beneficiarios, los cuales fueron seleccionados de manera exclusiva, ya que ellos se dedican y son productores de hortalizas, los cuales vienen teniendo una buena producción a través de todo ese tiempo que se ha ejecutado el proyecto. Han venido de pasantía del municipio de Vilcabamba y les estamos dando un conocimiento, que están entrecambiando experiencias en cultivo de flores, en fresas, en hortalizas, y que se lleven eso, ¿cómo se llama?, este entrecambio, que es la experiencia que estamos dando en esto, con el distrito de Tarea, en la comunidad de Calla Real, que se lleven ellos también esa experiencia y ellos también que en su comunidad o en su distrito que innoven, ¿no?, esas tecnologías que estamos dando un poquito de conocimiento, no será tanto, pero... y ellos también que vayan, que con eso lo que se llevan la experiencia, ellos también que innoven y que sigan trabajando. Acá el joven ha invertido, dice 6.000 soles. Imagínate, si ustedes no invierten, si el municipio no nos da, no lo hacen. Entonces valoren esa cantidad que a nosotros nos da el municipio. Como jóvenes, como señoras maduras, hay que emprender. Eso es lo único que a nosotros nos va a llevar a futuro. Emprendiendo ganamos nuestro propio dinero. Agradecer a la Municipalidad de Vilcabamba, de nuestro Valle Sagrado, darles la bienvenida, esa sorpresa de visitarme a este mi centro de trabajo para poder compartir las experiencias que tengo como productora y también darles esos alcances como productores, intercambiar ideas, todo eso. Y estoy muy agradecida, acá a la Municipalidad de Vilcabamba, por haber traído a los productores para que vean unas nuevas experiencias. Hoy día estamos cumpliendo el segundo día de este intercambio de experiencias con el proyecto Hortalizas. Y no solo hemos venido a ver el tema de Hortalizas, como ayer has visto, en el distrito de San Salvador, en la comunidad de Guamanmarca, la parte alta. Entonces, hemos estado visitando hoy día el tema del cultivo de durazno, la crianza de cuyo es aprovechar esta experiencia que estamos acá por el Valle Sagrado estos días. Y hoy día estamos acá en la pisigranja del ingeniero Freddy Rodríguez Cusihuamán, viendo todo su emprendimiento y creo que nuestros hermanos están motivados para poder emprender. Una manera de poderlos hacer entender que hay que ser proactivos, hacer nuestros pequeños negocios es haciendo este tipo de visitas. En ese entender están yendo satisfechos nuestros hermanos. Pues se van contentos por aprender mucho y hay el compromiso de poder regresar con otro grupo al año para ver ya la producción de duraznos en Calca. Hemos visto cómo está florando, cómo es el manejo y en el mes de marzo estar viendo ya en la etapa de cosecha, cuánto produce, hacer incluso la pesada ahí y poder verla, sacar la rentabilidad de este cultivo que es muy importante. Estamos en este camino y lo que queremos es implementar nuevos proyectos para este 2025-2026 con productores que realmente estén involucrados y que sean buenos emprendedores. Ya no estamos ya para poder involucrar a todo un grupo humano, sino seleccionar. Y de esta manera creo que vamos a hacer un buen trabajo y poder tener unos lunares en Vilcabamba y ellos puedan contagiar a muchos hermanos para que entren en este emprendimiento. Bueno, en primer lugar agradecerle a la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, al ingeniero Michel, igual modo al ingeniero Reiner, el gerente de Desarrollo Económico, que hoy día nos han visitado los amigos de la cuenca de San Miguel de Vilcabamba. Muy oportuno caramba la llegada de ellos, viendo un poco las experiencias, en el tema de la crianza de truchas, en el tema de la crianza de animales menores, los cubis, igual modo la producción de duraznos, de paltos, que ellos han visto la forma de cómo se culturan los durazneros, cómo se poda, cómo hay que abonarles, cómo hay que tratar el control fitosanitario. De igual modo en la crianza de cubis también el tema de las enfermedades, así como la salmonelosis, la cocidiosis, igual el emprendimiento de la crianza de las truchas, que aquí tenemos una crianza intensiva en la producción de truchas para el mercado ya local, hasta nacional e internacional. Bueno, estos emprendimientos que lo venimos haciendo es familiarmente, para ver que sí se puede producir, que sí se puede transformar el agro, se puede trabajar empresarialmente y así lucrarse económicamente, para una buena calidad de vida, para que nuestras familias sobresalgan adelante. Y qué más yo sugerirle al ingeniero Michel, para que pueda mejorar el tema de la producción y con estas pasantías o intercambios de experiencia, se ve otras realidades, otros trabajos que se hacen y con todo esto nuestros compañeros que vienen a la visita se van enfocados a producir, a transformar en el lugar que ellos están. Un gusto caramba para mí recibirles desde Gilcabamba y cuantas veces que quieran, las puertas siempre estarán abiertas para los amigos que quieren transformar el agro. Sí, gracias a todos, alcalde, por habernos cedido todo bien, que el proyecto ha finalizado, creo que estaba en el contenido del proyecto que estamos haciendo para intercambiar ideas, excelente ha sido nuestro viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!